Recuerdo todavía la primera vez que entré al espejo, lo vi en una película, una niña tocaba el espejo y se iba a otro mundo, adentro del espejo yo veía las nubes o la playa o un camino por el que corría como si escapara, tuve que aprender a escapar así, ahora puedo irme cada vez que quiero y entro al espejo siempre, incluso cuando mamá está en casa, incluso cuando su hermano, mi tío, no me toca.